renunciaré yo entonces a la alianza evangélica porque hay personas que hacen eso mire yo creo que yo quiero que ustedes no me hagan a mí culpable por asociación que eso sucede mucho aquí en las redes sociales yo no quiero ser culpable por asociación y de esta manera pues lo que digo es si yo podré compartir en algunos canales de la alianza evangélica pero no me considero ahora parte de la alianza evangélica yo puedo compartir material en la alianza evangélica pero no me siento parte de la alianza evangélica porque creo que debe haber el sistema y se me ha comentado que vamos a hacer unas directrices como tal pero cuando las personas mismas de la alianza evangélica no siguen las directrices pues entonces yo digo mira si se ponen reglas y no se van a seguir cuanto más importante sería seguir unas reglas que son bíblicas para aquellos que están escuchando el evangelio yo mirando algunos canales y comparto con muchos hermanos los aprecio muchísimo a todos pero no no puedo ser partícipe de un grupo que difame ni respaldo a personas que respaldan a otros que difaman y pues no puedo no puedo no puedo no puedo seguir de esa manera yo soy un dios que es pura tonta y no me va a intimidar una persona no me va a intimidar una persona ante mi lucho muchísimas bendiciones mis queridos hermanos una nueva transmisión más gracias a la misericordia del señor les voy a decir primero de lo que no voy a hablar no voy a comentar todas las palabras que dijo doctor enuel como tratar de sacar un análisis tratar de alguna manera de investigar qué es lo que está pasando para lograr un poco de más morbo en el tema de las redes sociales que ya mucho creo yo se ha hablado y también ha servido para que muchas personas se alegren de decir bueno la alianza evangélica está destruida ya está desintegrada ya se salió el doctor enuel de la alianza bueno lo que voy a hacer acá es creo yo ir un poco más profundo y decirles por qué realmente es normal lo que está pasando normal en el sentido de que a la hora de finalizar los puntos se van a dar cuenta de lo que estoy hablando pero yo creo que para empezar es normal ahora no voy a analizar todo porque me parece a mí que ni siquiera el doctor enuel ha dicho que realmente se sale sino que él ha tomado quizá o se ha tomado tal vez mal los videos de él por eso es que yo espere hasta hoy para poder comentar el tema porque me parece que si no al contrario vamos a estar sencillamente tomando algo fuera de contexto y es muy bueno el hablar con con él ya lo han hecho en algunos canales y yo creo que ya está quedando todo un poco más claro ahora bien lo que sí es verdad lo que sí es cierto es que en redes sociales lamentablemente pues nos están tomando algunas cosas en cuenta de las que yo les voy a hablar hoy y se trata respecto a la soberanía de Dios al carácter de las personas que Dios sabe que tenemos nuestro carácter también respecto a los pleitos a las peleas que hay muchas veces solo déjenme tomar pues hermanos nosotros somos seres humanos como lo sabemos muy claramente y nos peleamos nos enojamos discutimos esto esto es muy normal y de hecho no es nuevo no es nuevo pero voy a iniciar leyéndoles un poco de la palabra del señor que bueno obviamente ese es el punto acá Isaías 55 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié porque esto es importante porque muchas veces se cree se piensa y también se enseña y realmente nos acostumbramos a creer que por ejemplo en el caso de doctor Enuel que no queda claro si se va de la alianza o si no simple y sencillamente lo que está haciendo es no tomar parte en las cosas malas que se están haciendo ahí entonces eso ya sería otro tema ¿no? lo que nos compete a todos yo en lo personal yo no a mí no me interesa ser parte de grupos cerrados es decir tener un nombre porque lo que haga lo que hagan los integrantes de ese nombre me va a afectar también a mí por eso es que en algún momento cuando se me dice no voy a decir quién que si quiero pertenecer a la alianza ya hace bastantes meses yo les digo mira gracias pero la verdad es es que no no me gusta no no me conviene realmente lo que lo que los del grupo hagan a mí me va a afectar porque si yo soy perteneciente a un grupo lo que el grupo haga a mí me afecta sin duda alguna entonces en ese sentido a mí no me gusta ser parte de grupos cerrados aunque tengo grupos no les voy a decir con quién pero tenemos grupos lo que sucede es que como no somos un grupo cerrado pues entonces cada quien tiene que hacerse responsable de lo que dice y de lo que hace ahora bien dejando claro ese punto la alianza evangélica está destruida bueno primero denme por favor tenganme un poquito de paciencia voy a hablar de algunos temas bíblicos lo primero que se hace cuando o quizá lo primero que algunos hacen perdón lo primero que algunos hacen cuando un miembro se sale es utilizar primera de Juan 3 19 y lo que dice es salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros bueno esto es lo que se llama eso es esto es lo que se llama autovictimización eso es lo que se llama autovictimización cuando hablamos de autovictimización es decir eh he escuchado algunos comentarios doctor Enuel se sale del grupo porque no pertenecía a nosotros es un tibio es un cobarde etcétera en el caso de que se haya salido no estoy asegurando ni aseverando ni informando que doctor Enuel se salió de la alianza porque a mí me parece que se ha sacado de contexto lo que él dijo a mí no o sea yo no le no le entendí yo estuve viendo el video y como dije y no lo voy a comentar acá pero me parece a mí que no se ha salido ahora el el punto el punto principal es que obviamente alguna persona de la alianza eh yo lo escuché perdón yo lo leí comentando que pues doctor Enuel es un tibio y que por eso se sale ok eh parece ser que no se ha salido de la alianza pero eh aún así pues ya le tiran hate ¿no? eso eso es lo que sucede ahora bien vamos a seguir leyendo eh el otro punto el otro problema de pertenecer a grupos es el siguiente primero definamos que es un grupo y luego definamos también que es un equipo un grupo eh tiene la diferencia con un equipo que el grupo realmente son personas trabajando individualmente a beneficio propio es decir sus intereses son personales son individuales sin embargo en el equipo se trabaja para beneficio de todos y los intereses ya no son individuales sino son intereses plurales son intereses de todo el grupo se tiene que manejar todo conforme al grupo no se puede hacer nada sin el grupo entonces en este sentido hay grupos en donde hay un jefe máximo y tienes que estar de acuerdo con él regularmente es el que tiene el canal más grande o el que es más famoso etc ese es el gran problema por eso es que yo no participo en esa clase de grupos me gustaría estar me gustaría mucho el poder tener un no un grupo sino un equipo pero desgraciadamente cuesta demasiado formar un verdadero equipo cuesta demasiado formar un verdadero equipo es muy costoso es muy difícil es muy tardado y bueno eso yo creo que se debería de ir dando de manera natural mejor y ya luego vemos si formamos un grupo pero como dije o sea todo lo que haga uno de los integrantes del grupo afecta a todo el equipo y eso pasa en los partidos de fútbol basquetbol béisbol o sea si se entiende esto es así en un partido de fútbol lo malo o lo bueno que haga uno de los integrantes del equipo uno que esté jugando por supuesto pues va a afectar a todo el grupo o a todo el equipo en este caso entonces el problema es que yo creo que en la alianza evangélica no son un equipo yo creo que solamente son un grupo cada quien trabaja de manera individual y le importa poco lo que lo que les afecte a los demás mientras que a mí me agrave hacer lo que quiero hacer mientras que yo esté conforme mientras que yo pueda externar mi relativismo mi parte animal interna la externa pues aunque eso afecte a todos los demás ¿no? y otra cosa que quiero comentar es que obviamente en la alianza evangélica hay bebés espirituales que no han madurado y que no se sabe cuándo van a madurar eso también es un gran problema no voy a mencionar nombres pero ustedes los conocerán y yo de hecho los conozco y no voy a hablar nombres porque obviamente esto no se trata de eso yo no estoy denunciando acá ojalá mejoren pero la alianza evangélica está destruida por la salida o no del doctor Enuel o por los comentarios del doctor Enuel bueno eso ya sería otro tema que al final de este video voy a comentar si nosotros vemos dentro de la palabra del señor vemos por ejemplo que en 1 Corintios 1.11 dice ¿por qué he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe que hay entre vosotros contiendas? estos son peleas hay peleas habían peleas siempre han habido peleas desde el principio los hermanos nos peleamos eso es algo que siempre hemos hecho el cristianismo pues realmente tiene personas que se pelean entre sí quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Cefas y yo soy de Cristo ¿acaso está dividido Cristo? ¿fue Pablo crucificado por vosotros? eso les pregunta o sea ¿qué es lo que pasa acá? ¿por qué razón? hay personas que dicen no es que yo pertenezco a tal grupo y yo pertenezco al otro grupo porque por ejemplo en mi grupo está tal personaje famoso un súper apologeta que ha refutado a la mitad del evangelio y al papa juntos bueno eso realmente la Biblia lo prohíbe yo no puedo pertenecer a grupos para crecer mi canal o para ser famoso o por seguir a otros eso es algo muy ambiguo muy vano realmente creo que la Biblia es muy clara con eso no podemos no podemos formar grupos o seguir a hombres de ninguna manera ahora bien ¿formar grupos es malo? yo creo que no formar grupos así como por ejemplo la alianza evangélica es muy negativo no puede ser negativo en parte ¿por qué? porque siempre va a existir alguna clase de contienda siempre va a existir uno que quiera ser el líder siempre va a existir uno que se quiera salir con la suya y que todos lo sigan siempre desgraciadamente siempre va a ser así como dije o somos un grupo o somos un equipo a mí me gusta formar equipos y me gusta ser un líder transformacional hay varias clases de liderazgos como ustedes saben pero me gusta a mí o creo que es mejor ser un líder transformacional porque este transformacional es aquel que como su nombre lo dice transforma da el ejemplo no lo siguen solamente por seguirlo sino porque realmente es un buen ejemplo a seguir si se entiende esta clase de líderes existen en todas partes las hay nosotros en secreto podemos seguir incluso a uno de estos líderes yo lo sigo yo lo veo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice pero realmente es un buen ejemplo demuestra su pudor su control su dominio propio es decir etcétera etcétera todo ese tema entra en este caso entonces no podemos nosotros seguir o pertenecer a grupos por el hecho de tener una intención maligna porque pertenecer a grupos solamente para ser más famosos o porque otro es famoso y quizás se me pega un poco de la fama bueno eso no existe y les voy a explicar más adelante por qué la fama no se pega la fama eso no se pega porque realmente de lo contrario podríamos decir que también la inteligencia se pega y hay gente que por mucho que se junte con gente inteligente pues nunca se le va a pegar nada lo malo si se pega eso sí que dice la hermana acá Dios bendiga también su canal hermano Adolfo y el de todos los hermanos correcto correcto hay aquí un hermano que dice la alianza es negativa no enseña doctrina solo ataca y crea con tensiones necesita ayuda psicológica pero urgente a ver a ver a ver Shabbat Shalom hermanos no van a creer que son raíces hebreas pero tampoco es que sea malo pues decir Shabbat Shalom aquí está un hermano bendiciones bendiciones hermanos sí es cierto estamos yo ya yo ya me encuentro celebrando también el Shabbat miren qué buena esta esta aportación dónde está aquí está qué buena esta aportación y yo creo que yo creo que esto va enriqueciendo también este este tema no esta esta reacción por decirlo así esta aclaración mira te voy a ser honesto yo no creo que la alianza evangélica sea algo negativo por completo pero sí creo que algunos de los miembros son en el